Esta es la calle Río Amazonas Que parece pared, no parece calle Río Amazonas Por acá vive la mamá de nuestro amigo Alan Río Amazonas Pasamos Montestauro Esta es la calle Montes Himalaya Montes Himalaya Calle Montes Urales La Apeninos Baleares Esta es la calle Cañón del Colorado Calle Los Alpes Calle Los Andes Aquí venden una propiedad bastante amplia Mil doscientos setenta y cinco metros cuadrados Este es camino al sumidero y esta es calle Peral Más de San Juan Apeninos Los Alpes Más de San Juan Más de San Juan ¡Suscríbete! 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 Esta es la calle Frambuesa ¡Suscríbete! 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 Esta es calle Olivo y aquí cruza la avenida del café aquí a la derecha está la calle Retorno 3 ¡Suscríbete! Esta es calle Gustavo Díaz Ordaz ¡Suscríbete! La calle Joaquín Narrones Estamos en Jardines Tejalapa Nos vemos Aquí cruza la calle En nombre de Martínez ¿Qué pasa? que se la calle pipila la calle gomsalowas que es bela aquí vamos a dar vuelta a la derecha estamos frente a la escuela Abelino Bolaños en la calle es Jorge Serdán Sur la calle es Jorge Serdán aquí cruza la calle Antonio de Mequirasco aquí vamos a aparecer en calle Paricutín esta es la calle 3 aquí cruza la avenida Justino Farmiento aquí cruza la calle aquí se les está jugando el agua aquí cruzamos la avenida Miguel Alemán y esta es la calle Fernando García Barna aquí cruzamos la calle Podemos ir a la izquierda Atrás de este carrito Podemos ir a la derecha Y por aquí entrar también Esta se llama calle Popocatépetl Ya ven, ahí va el carrito que veníamos atrás Calle Mirador A la derecha la privada de Volcán de Colima A la izquierda la calle Volcán de Colima Nosotros seguimos en Mirador Aquí a la derecha está la privada Excelsior Esta es la nevada de Toluca Estamos a un costado del cerro Calle Miradores A un costado del área de la tirolesa del cerro Por acá vive la compañera Barbarita A la derecha Aquí entramos en calle Soconusco Aquí está el hospital del Secán Aquí está el Aguascalientes Pero mejor ni vamos para allá Porque la tienen cerrada Están construyendo una área más del hospital Y tienen bloqueada la circulación Esta es la calle Soconusco Y vamos a dar vuelta a la derecha En calle Nuevo León Soconusco Soconusco Esta es la calle Nuevo León Y llegando al Boca del Río Vamos a terminar con el recorrido Así que aprovechamos para despedirnos de ustedes Nos vemos en el siguiente Soconusco Soconusco